Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. El conocido Matamua de Goguin, una de las joyas de la colección Thyssen, seguirá en España al menos durante otros 15 años. La baronesa Thyssen ha firmado el acuerdo de alquiler con el Ministerio de Cultura que permite que más de 300 obras de su colección privada, una de las más importantes del panorama internacional, permanezcan en nuestro país durante los próximos años. El Museo Thyssen ha sido escenario de este importante momento en el que la baronesa ha estado acompañada por sus hijos Carmen, que llevaba en la solapa de su chaqueta un broche en forma de flor como su madre, y Borja y su nuera Blanca Cuesta. Admitía a su llegada Carmen Cervera que estaba encantada de haber alcanzado por fin un acuerdo. Es una maravilla, me alegro mucho, aseguró antes de entrar en la pinacoteca. Recordaba además en estos momentos a su marido, Heinrich Thyssen, de quien aprendió a amar el arte. Este día está dedicado a mi marido, Borja y su mujer Blanca no quisieron faltar en una ocasión tan señalada y destacaron la importancia de este consenso. Hoy es un día muy importante, comentó Borja a lo que su mujer añadió, estoy feliz. Carmen tampoco se perdió este relevante encuentro y reapareció con mucho estilo a sus 15 años, su hermana melliza Sabina fue la única ausente en esta reunión familiar aunque sí estuvo el día anterior con su madre y su hermana mientras colgaban el cuadro Matamua. Todos saludaron afectuosamente al ministro de Cultura, Miquel Iceta, a quien la baronesa Thyssen ha dado un abrazo antes de entrar en el edificio. El acuerdo que han firmado ambas partes después de una década de negociaciones contempla el pago por parte del Estado de 6,5 millones de euros anuales durante 15 años, en concepto de alquiler por 329 obras de la colección de la baronesa y una opción de compra preferente de la misma cuando acabe dicho periodo. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.